En el barco está la vista de todos Mi ropa interior, mi puerta se adentró Cierro bacán y canto, maldita contradicción Como peces asustados van viendo oportunidades Sin más, consuelo Contar a ti de mi mano en el mar Será que cada uno es cada uno Y cada cual es cada cual Será que cada uno es cada cual Ven muertas afuera No hay pistas falsas Poesía para mí Sí, abro tu idioma Pero si soy sincero Nunca lo entendí Cuál es más remedio que dejar El que abierta la puerta a la vida Reunir Coraje De saberme contar Será que cada uno es cada uno Y cada cual es cada cual En fin Será que cada uno es cada cual 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 Muchísimas gracias.